Acuerdo Nacional presentado por el Ministerio del Interior Dividió al Pacto Histórico Historia de María Alejandra Uribe Las bases del Acuerdo Nacional presentado por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo ya generaron divisiones en el Pacto Histórico, especialmente por el rechazo que hizo el texto a la propuesta de revivir la reelección en Colombia de la senadora Isabel Zulet. De hecho, la senadora Zulet y el representante Heráclito Landínez, ambos miembros de la coalición del Pacto Histórico, debatieron sobre el Acuerdo Nacional propuesto por Cristo en los micrófonos de la ONL. Zulet aseguró que el Acuerdo Nacional presentado por Cristo está siendo utilizado para fortalecer al santismo, en lugar de promover la política de paz total planteada por el presidente Gustavo Pedro. También destacó que actualmente hay nueve procesos de paz en marcha, como los de las bandas en Medellín, Quigdó y Buenaventura, que habrían reducido significativamente los homicidios, logros que, según ella, no están siendo priorizados en la agenda del acuerdo. Así pues, Zulet ha gestionado el rol del ministro Cristo y lo señaló de estar alineado con el santismo y no con el progresismo del gobierno de Pedro. Incluso sugirió que el acuerdo busca favorecer a sectores tradicionales que han rechazado al gobierno. Esas élites que no han reconocido al presidente Gustavo Pedro. No hemos visto una voluntad de esas élites a ningún acuerdo nacional, afirmó. En la doble. Por su parte, Heráclito Landínez defendió la propuesta y destacó que busca ampliar el consenso más allá del Congreso, integrando a gremios, sindicatos y organizaciones sociales. Según Landínez, el ministro del Interior ha alineado unos puntos claves en reuniones con distintos actores sociales y económicos. Uno de los puntos del acuerdo sí es cumplir el acuerdo de paz con las FARC. Eso no excluye que el presidente Gustavo Pedro y todo su equipo de gobierno le apostemos a la paz total, señaló Landínez. Y concluyó con una puya Zuleta. No podemos nosotros, si tenemos algunas diferencias con algún ministro, desconocerlo como si no fuera ministro de este gobierno.